¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Qué nochecita! ¡Qué nochecita! Pero mi traje de abeja reina, mi traje de abeja reina fue sensación en toda la noche. Todo el mundo gritaba, ¡que viva la abeja reina! ¡Que viva la abeja reina! ¡Ay! Hasta ronco me he quedado de tanto gritar. ¡Ay! ¿Pero qué es esto? ¡Ay, no! Al parecer no fue el único que la pasó bomba. ¡Ay, no! Los chicos aprovecharon la casa sola e hicieron lo que les dio la gana. Bueno, yo también la pasé muy bien. ¡Ay! Siento la abeja reina y volando. ¡Ay! ¡Qué gracioso! ¡Ay! ¡Mira qué creativos! ¡Hasta han hecho una tumbita! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Cuidado dónde pisa la abeja reina! ¿Y este qué? ¡Se disfrazó de pasto! ¡Ay, por Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero qué es esto? ¡Es un hecatombe! ¿Quién hizo esto? ¡Ay! 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 ¡Jome Cris! ¡Jome Cris! ¡Ay, ya! ¡Espera! ¡Existe una explicación! ¡Espera después! ¡Ay, pues! ¡Me arrancó mis alitas! ¡Mis alitas! Yo no voy a limpiar esta porquería. Voy a esperar que Coqui venga. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, a ver qué es esto! ¡Ay! ¡Un sombrerito! ¡A ver! ¡Ay! ¡No, no! ¡No me queda! ¡Ay! ¡Es antifaz! ¡Uy! ¡Ah, no sé! ¡Este sí se ve re contra nice! ¡Claudio! ¡Vas a ser la vejita de nice! ¡Yuju! ¡Yuju! ¡Ay, ya voy! ¡Volando, volando! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bueno estuvo la fiesta! ¡Dios mío! ¡Estoy todo cochinito con la barba crecida! ¡No puede ser! ¡No, no, no, no! ¡Ya sé lo que voy a hacer! ¡Sí, sí, sí! ¡Antes de bañarme y afeitarme voy a limpiar el segundo piso que se ve mejor! Y el primer piso se lo dejo a Coqui porque está hecho un muladar y yo no pienso perder mi juventud limpiando esa cochinada. Bueno, el joven Cristóbal salió corriendo y la señorita Lecia, ¡ay! ¡Siempre tan responsable! ¡Seguramente se fue a trabajar! ¡Lari, lari, lari, lara, 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 lara! ¡No puede ser! ¡La señorita Lecia encamada con el joven hermoso! ¡Ay, estaría viviendo mal! ¡Horror! ¡No puede ser cierto lo que ven mis ojitos! ¡No puede ser! ¡¿Qué han hecho estos mellizos?! ¡No solamente han hecho un desastre con la casa, sino con sus vidas! ¡Ay, Dios mío, qué horror! ¡Me voy, me voy! ¡Me voy! Oiga, jefe, ¿no se supone que debemos entrar de sorpresa? No, 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 no. De acuerdo a la nueva ley, tenemos que tocar el timbre y esperar que nos abran con una sonrisa. Comisario, pero... ¿está abierto? Sí. Lo voy a tomar como una invitación para entrar. ¡Vamos! Nadie puede enterarse que la señorita Lecia pasó la noche con él, ¿cómo voy a ser yo? ¡Si soy tan chismosito! ¡Ay! ¿Quién toque esta hora? ¡Ay, agente, agente! ¡A agente, agente! ¿A qué démonos de su visita? Hemos recibido quejas por la bulla. Bueno, como puede ver, aquí no hay ninguna bulla. La fiesta ya terminó. Lo siento, pero la denuncia ya fue puesta. Venimos por los maldinos. Ah, bueno, ellos no están y yo estoy a cargo. Ah, bueno, entonces usted tendrá que acompañarme a la comisaría. ¿Yo? ¿Pero cómo voy a ir yo? ¡Si yo soy inocente! Será mejor que nos acompañe, chico malo. ¡No, no, no, no! ¡Déjeme! 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 ¿A dónde me llegan? ¿Qué pasó? ¿Qué desorden es este? Mira cómo está la casa. ¿Seguro se metieron los González? No debimos dejar la casa sola tanto tiempo. ¡Señora Francesca! ¡Señora Francesca! ¡Señora Francesca, don Diego! ¿Un maldanto, eh? No se preocupe, señora. No lo vamos a llevar. ¡No me reconocen! ¡Soy Claudio, la abeja reina! ¿Claudio, eres tú? ¡Claro que sí! ¿Ah, pero qué pasó con la casa? Es evidente. Este delincuente aprovechó que la casa estaba sola para destruirla. ¡Llévenselo! ¡No, no! ¡Soy inocente! ¡Decepción, Claudio! ¿Y mis hijos? ¿Estarán bien? No lo van a hacer. Sí, mano. Claro que sí. Ahora la gente le tiene miedo a la presión mediática. Más aún cuando tienen rabo de paja. Claro. Tampoco hay que ser ingenuos. ¿Ustedes de verdad creen que van a meter a los maldini presos? Sí, seamos sinceros. Está bien difícil. ¿Difícil? Está recontra difícil. La policía no se mete con la gente de plata. Amor, yo no sé qué hago acá. La policía se entera de mis antecedentes. ¡Ya fui! ¡Ay, ya ven! Yo les dije, le vimos salir cuando nos abrieron la reja. En la casa no había ningún maldini, solo mis sobrinos. ¡Ay, pitúco, pitúco, pe! ¿Y si le pedimos que nos abrieron la reja de nuevo? ¡Ay, bien sana, eres no rubia, que nos abrieron la reja de nuevo! Oye, ya. Cuidadito cómo le hablas, ¿ah? ¡Ay! Vamos, para adentro. ¡Ay, qué pasa! ¿Qué es esa bulla? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Listo! ¿Estarán contentos, no? ¡Ah, pero no! ¿Qué clase de profesor? Los maldini no estaban involucrados. Así que traje al único responsable de la bulla de anoche. ¡Para adentro! ¡No, no, no! ¡Se ve peligroso! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Un joven que me hica! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Qué clase de papá increíble! ¡Soy yo! ¿Ah? ¡Claudio! ¡Claudio! ¿Qué haces acá? ¡Me trajeron por equivocación! ¡Llama a su hermano Diego! ¿Ah, ya volvió de Pekín? Sí, ya volvieron. Además, la señorita Lésia está ocupada en la cama con el cocinadito hermoso. ¿Qué? ¿Qué cosa? Yo no dije nada. ¿Qué, qué, qué, hermano? No, no, aguanta, aguanta, aguanta. Ya metiste la pata ya, así que no, no, suelta, suelta. ¡Claudio! ¡Habla! ¡Habla, por favor! Primo, primo, mejor olvídate. Es mejor que no averiguemos. Sí, sí, Julie tiene razón. Ojos que no ven cachos que no se sienten. Ahí está, pues. Mucha pituquería, muy pudiente la chica. Al final es igual que todas. ¡Oye, oye, oye! No hablas mal a mi sobrina, ¿ya? Claudio, habla de una vez. Yo no voy a decir nada. No quiero que me digan chismoso. Mis labios están sellados. Ya, bueno, está bien. No digas nada, pero no sé, eh... Haznos señas, dinos algo de alguna manera. ¡Ya, de una vez, pues! ¡Haz algo! Hablaste, haz una pista. ¿Algunas pistas? ¡Ah, una genita! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¡Oh, por Dios, se está encuchareando! ¡No! ¡Ah, ya fue! Hermano. Ya fue. Hermano, en momentos como este... Si necesito, un abrazo. Gracias, mamá. No, no, pues yo no te lo voy a dar. Anda con las palas. Sí, con las palas. ¡No, por favor! ¡Vamos, González! ¡Sostengamos a nuestro soldado caído! ¡Nosotros te abrazamos a la distancia! ¡Todos dos! ¡Un amonos en un solo abrazo! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ay, Dios mío! ¿Tenían que echar, entonces? ¡Ya, está bien, pero... ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miserable me siento! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete!